La dificultad de que sea un título provincial el que otorga la Escuela de Música, lo que de por sí es una limitación. ¿Cómo creen que se está haciendo alguna gestión para elevar la categoría del nivel de enseñanza de la Escuela de Música y darle un estatus nacional eventualmente? Mirá, yo en lo personal desconozco si hay alguna intervención por parte de las autoridades de la Escuela de Música para trascender el ámbito provincial, pero sí en los hechos concretos es muy complicado. Lucía está haciendo el régimen regular de docencia y demás. Hay otro régimen que es el especial, el que yo estoy haciendo, que tiene que ver un poquitito más con el instrumento. Digo un poquitito más porque también tiene muchas materias pedagógicas. Es decir, la orientación de la Escuela de Música es a formar docentes. Y en lo personal yo prefiero más la carrera de instrumentista, de composición y demás, que eso si vos lo querés hacer está en la Universidad Católica. Es decir, si vos querés seguir ese lado, tenés que ir a pagar. Y son contenidos que antes estaban en la Escuela de Música. Es decir que asistimos, digamos, a una tendencia a la privatización de los contenidos. Bueno, esto ya viene de hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero vemos esa situación, así que en principio yo no sé si las autoridades de la Escuela de Música o incluso del Ministerio de Educación y demás están trabajando para trascender los límites que tenemos. Pero sería muy bueno. Sería muy bueno porque es una limitación para todos los estudiantes. Fernando, si fueras Ministro de Cultura o de Educación, ¿cuál sería tu plan de gobierno? No sería Ministro de Cultura o de Educación. Suponiendo que no tuvieras más remedio porque te lo pide el pueblo, como dicen los políticos demagógicamente. No, de verdad, es una pregunta rara porque no me planteo hacer un proyecto como Ministro. Quiero decir, más allá de la paradoja de la pregunta, ¿cuál sería tu propuesta a título individual para que la sociedad de Salta reconociera el valor de las bellas artes y de la música, no? Yo te puedo hablar desde mi lugar de estudiante que es el de hoy y me parece que se podría ir cambiando por un principio. Habilitar instituciones que estén equipadas correctamente, tratar de que el contenido que se dictan en las aulas de los terciarios sea enriquecedor y tenga sentido. Muchas veces pasa que asistimos a clases que de algún modo uno piensa estoy perdiendo el tiempo, ¿no? Perdón, ¿y eso se lo pueden conversar con los profesores? No le dicen con otras palabras quizás, pero... Hay profesores que sí son abiertos al diálogo y hay profesores que también nos transmiten un conocimiento de nivel, ¿no? Pero hay otros con los que, bueno, como en todas partes, ¿no? No se puede dialogar tampoco ni... Inclusive en mi caso, por ejemplo, tengo hasta profesores que son conscientes, digamos, de que esa materia no es tan necesaria. Y volviendo a lo que hablabas de los planes, con el último ley de educación, que estaba hasta el año pasado, que en teoría se iba a implementar este año en la Escuela de Música y no pasó nada, hablando del nuevo plan de estudio, que en realidad no se va a implementar a partir de este año porque dijeron que no estaba bien. Y charlando así internas, porque vos ya lamentablemente llevo tantos años en la escuela que no me puedo ir todavía, que ya hasta sos amigo de algunos profesores, y te chusmean por atrás, digamos, que haciendo este nuevo plan, inclusive en nuestro título iba a bajar, no a subir. Entonces es muy triste, digamos, y nos quedemos mejor que nos quedemos con lo que estamos porque si no vamos a la perdición. Bueno, más allá de la posición que tiene cada uno y nuestros oyentes, hay un hecho contradictorio. El gobierno de Salta, que auspicia y amplió el peso de la religión como enseñanza, el instituto que prepara profesores de religión, el negocio que se mueve en torno a la preparación de los profesores, la venta de libros respectivos para distribución en todas las categorías educativas, primarias, secundarias, etc., prácticamente decuplica el presupuesto que tiene dedicado el gobierno a las escuelas de bellas artes y de música. Ya solamente con pensar en la posibilidad de canalizar y redistribuir ese dinero para una función que en última instancia debería ser prerrogativa de cada familia, y no a través de la instrucción pública, damos cuenta de cuál es la distorsión, inclusive en términos políticos, de qué es lo que vale la pena enseñar a nuestros jóvenes, ¿no? Claro, y también nosotros, volviendo al plan de estudio, nosotros también, o sea, muchos de los docentes que tenemos ya viejos, los más nuevos, digamos, decían que el plan de estudio de antes daba cinco años, y que las obras de taller eran más que las pedagógicas. Sin embargo, ahora, bueno, se redujo todo, quedaron pocas, disminuidas las horas de talleres, y ahora como el nuevo plan de estudio dice que van a meter materias de, como por ejemplo educación sexual y no sé qué otras materias, o sea... Se sigue reduciendo la especialidad. Se supone que una escuela de música es una especialización, y les cuento una anécdota, le mencionaba hace un rato a María Eva Sola, que gracias al esfuerzo, que no era gran cosa la beca, de todas maneras convengamos, pudo ir a Milán a especializarse. Sucedió con otra persona, también talentosa, por la cual algunas personas interesadas en la promoción de la creatividad de los jóvenes salteños, gestionó para ver si se le podía dar una mano, visto que tenía que ir a especializarse a Buenos Aires, cosa que hizo luego por su cuenta, y trabajando allí. Y dijeron varios funcionarios, de ministros, secretarios, directores, y una de las respuestas más comunes fue, vamos a ver si le buscamos un lugarcito en la Casa de Salta. O sea, le iba a dar un trabajo, cuando lo que había que darle era tiempo para que tocara su instrumento, se especializara y desarrollara su carrera. Y cuando un funcionario en esa área cultural supone que ayudar a un artista es darle un trabajito en la Casa de Salta, evidentemente está en el lugar equivocado y no entiende para qué lo pusieron ahí. Y eso da la pauta un poco de la estrechez mental y de la incapacidad de entender el valor de la formación artística en cualquier sociedad. Y casualmente de eso, un poco de historia de lo que era la música, la evolución, la idea de lo que significa la música en una sociedad, ¿no? Bueno, en un comentario de un documento oficial mediado de principios del siglo XIX, cuando todavía no había ni siquiera ocurrido la independencia, había un documento público de la autoridad educativa que decía en general los salteños son amantes de la música, violín y guitarra y el canto, amigos del ingenio y las bromas, gustan de sacar música sin motivo ni causa alguna y sin que cause escándalo ni admiración al vecindario. Más aún, pasan a veces meses sin dormir más que de día, lo que implicaba una crítica. Esa era la idea que tenía el poder político inmediatamente antes de la independencia nacional de qué significaba la música en la sociedad salteña. Por eso, el 11 de enero de 1803, don Mariano Benítez, como dice en el documento oficial, fue el primero en pedir licencia para abrir una casa de villas, café, etc., destinada al honesto entretenimiento de las gentes de más lustre en esta ciudad, en la que no se permitirá otra clase de sujetos que los de primer número, frase que habla por sí misma más allá de lo extraño del lenguaje, ni otro género de diversión que la dicha, proponiendo el mayor conato en no consentir juegos de enlite o prohibición. Excluía este petitorio, y que luego fue concedido por el gobierno, que pudieran participar escolares, estudiantes jóvenes, hijos de familia, artesanos, jornaleros, gente baja. En esa época en Salta había carrido de toro, por ejemplo. No eran permanentes, pero ya estos orígenes demuestran hasta qué punto fueron y siguen siendo las dificultades para desarrollar una idea bien entendida de lo que significa la promoción artística. En este caso, a través de la apertura de lo que sería un boliche, simplemente, donde se hacía música para entretenimiento de la sociedad. Vamos a un nuevo tema que teníamos preparado para hoy, de la arpeggiata.